Alberto Cormillote está atravesando un momento muy difícil. Después de sufrir un accidente doméstico en el que se fracturó tres costillas, ha estado internado durante una semana. Durante todo este tiempo, ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, Estefanía Pasquini, y sus hijos. En medio de esta situación, Estefanía decidió compartir un mensaje conmovedor en sus redes sociales, expresando sus sentimientos frente a lo que está viviendo el doctor. Y así se va haciendo de noche, y así podemos estar eternamente charlando de la vida, del laburo, de nosotros, comenzó escribiendo Estefanía Pasquini. Con estas palabras, reveló la intimidad de sus conversaciones con Alberto durante su estaría en el hospital. Luego, agregó, amo nuestros tiempos, así se ha internado en una clínica una semana de corrido. Te amo. En la historia de Instagram compartida por Estefanía, se podía ver a Alberto en el hospital, con una ventana de fondo, mostrando un momento de tranquilidad en medio de la adversidad. El mensaje de Estefanía refleja el amor y la complicidad que comparten como pareja, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de las circunstancias, encuentran espacio para conversar, compartir y fortalecer su vínculo. La imagen de Alberto en la habitación del hospital, iluminado por la luz del atardecer, transmite una sensación de calma y esperanza. La situación de Alberto Cormillot nos recuerda la importancia del apoyo familiar durante momentos de enfermedad o dificultad. El amor y la compañía de Estefanía y sus hijos son un pilar fundamental para su recuperación. Además, el gesto de Estefanía al compartir públicamente su mensaje muestra la importancia de la comunicación y la expresión de afecto en momentos de crisis. En resumen, el mensaje de Estefanía Pasquini nos brinda una mirada íntima y conmovedora de la relación entre ella y Alberto Cormillot en medio de su internación. Su amor y complicidad son un testimonio de la fuerza del vínculo familiar y la importancia de estar presentes para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles.